Buenas tardes, hoy nos toca hablar de Antonio Machado y de Manuel, su hermano, que en tantos sentidos era inseparable. Antonio Machado es uno de los muy pocos antepasados de este curso a quien no he conocido personalmente. No vivía en Madrid, como saben ustedes, y solamente venía ocasionalmente, yo era muy joven además, nunca lo encontré, de modo que nunca tuve ocasión de verlo. Como saben ustedes, murió al final de la guerra, murió a principios del año 39, de modo que no fue posible el encuentro que para mí hubiera sido tan deseable. Antonio era el menor de los dos hermanos que se llevaban solo un año. Antonio nació el año 1875 y Manuel el 74, era un año más viejo. Y murió, como saben ustedes, el 39, al comienzo del 39, antes del final de la guerra, Antonio, en Colliour, en Francia, que había cruzado la frontera poco antes, murió su madre y él murió, mejor dicho, murió él primero y luego su madre, que no llegó a enterarse a los pocos días. Y Manuel murió el 47. A ese sí lo conocí, no mucho, pero lo conocí. Los dos eran sevillanos. Habían nacido en el Palacio de las Dueñas, que es propiedad de la Casa de Alba, y los dos nacieron allí, pero en Madrid estudiaron, desde el bachillerato por lo menos, en la institución libre de enseñanza. El padre había sido bastante conocido, era estudioso del folclor, había publicado algunas cosas, y el abuelo también fue una persona bastante conocida, fue gobernador algún tiempo de Sevilla, y fue amigo y colaborador de Julián Zugasti, que se hizo muy famoso porque los dos combatieron el bandidaje que había en los años 60 y tanto, 70, en el siglo pasado, en Andalucía. Hubo muchos bandidos, había partidas de bandidos, que hacían con frecuencia secuestros. Secuestraban a veces, por ejemplo, a un hijo de una familia rica, pedían un rescate, y si no lo pagaban, pues mataban al secuestrado. Yo tengo gana, por cierto, y alguna vez lo haré, que tenga un poco de tiempo, el contar tres versiones literarias de una historia de secuestro. Yo la he leído en tres versiones muy diferentes. Una es la, digamos, la más narrativa y fiel a los hechos, que es del propio Zugasti, y Zugasti publicó una obra muy extensa sobre el bandolerismo andaluz. La segunda versión es una de las llamadas historias blogueras de un escritor por el cual yo tengo mucho gusto y que está muy olvidado, Castro y Serrano, José de Castro y Serrano. La tercera es Vallenclán, nada menos. Aparece en uno de los volúmenes del Ruedo Ibérico, aparece evidentemente la misma historia, tratada literalmente de una manera muy diferente. En Machado Abuelo y Zugasti colaboraron unos desde Córdoba, otros de Sevilla, y acabaron con el bandidaje y los secuestradores con mano bastante dura, por cierto, que quizá era la única posible. Los dos hermanos estuvieron muy unidos en muchas cosas. Hay que decir sobre todo que eran dos hermanos que se admiraban y se querían entrañablemente. Estuvieron estudiando juntos en la Institucía de Enseñanza, pasaron los dos algún tiempo en París, trabajaron como traductores, sobre todo Manuel, en la editorial Garnier de París. Antonio tuvo además un interés, él tenía interés filosófico, y siguió estudios en París algún tiempo. Él siguió, por ejemplo, cursos en el Collège de France de Bersant, del gran filósofo Henri Bersant. Después volvió a España, los dos volvieron a España, y Antonio Machado estudió la carrera de filosofía y letras no muy bien, tuvo muchos problemas con el doctorado, que fue un doctorado tardío, hizo oposiciones a cátedras de instituto, fue catedrático de francés, y fue primero catedrático en Soria. Esto, como saben ustedes, si la cosa es muy conocida, lo marcó para siempre, él tuvo un interés por Soria, por su paisaje, por las gentes de Soria, extraordinario, él hizo una recreación poética de Soria, que es una parte esencial de su obra, pero además se enamoró también de una muchacha jovencísima, poco más que una niña, con la cual se casó, estuvieron en París, allí tuvo un vómito de sangre, tenía tuberculosis, y murió de 18 años, de modo que era jovencísima también cuando murió, y esto fue algo que marcó también a Machado de modo decisivo, no se consoló de esta muerte, y no pudo soportar el seguir en Soria, y entonces pidió un traslado, y fue catedrático de instituto en Baeza. Hay una larga temporada posterior a la muerte del año 12, en 1912, cuando murió, es la época en que publica su libro, Campos de Castilla, y estuvo bastantes años en Baeza. Luego, al cabo del tiempo, fue a una catedral igual, de Segovia, y finalmente cuando se crearon varios institutos en Madrid, en Madrid no había durante muchos años más que tres institutos, el del Cardenal Cisneros, aquí, que fue el mío, el de San Isidro, y el Instituto Escuela. Pero luego, la República, desde el año 31, creó unos cuantos más, y transitoriamente, muy poco tiempo, estuvo dando unos cursos en Madrid también, Antonio Machado. Como saben ustedes, murió saliendo de España al acabar la guerra civil, y murió en Colliur, en circunstancias muy lamentables, muy penosas. Manuel tuvo un puesto en el Ayuntamiento de Madrid, bastante tiempo. Era un hombre distinto de temperamento, era más andaluz, conservó, porque eran los dos sevillanos, pero Antonio se castellanizó mucho, recibió un influjo muy fuerte de Soria, que para él fue absolutamente decisiva, luego también su residencia en Segovia, si se quiere, reforzó su su castellanismo, y en cambio, Manuel conservó más lo andaluz, el aire andaluz, y madrileño, era un hombre jovial, ingenioso, divertido, menos serio que Antonio, con una propensión, en cierto modo, hay una parte de su poesía erótica, de gran simpatía, y en el fondo, con un fondo de melancolía, y una profundidad considerable. Yo hice una vez un experimento, fue dar una conferencia con citas, principalmente citas, de los dos, y leía unos versos que parecían de Antonio, y decía, al acabar, Manuel, y después leía otros que parecían absolutamente de Manuel, y decía Antonio, y así sucesivamente leí muchas citas de los dos, probablemente más de 20, bastantes más, desmintiendo, después de leer la cita, lo que parecía, lo cual muestra el fondo común que tuvieron los dos, que es muy importante, toda una serie de elementos en que predominan unos en Antonio y otros en Manuel, pero hay muchos comunes que aparecen en los dos, y por supuesto, en el teatro. El teatro es de los dos, lo escribieron en colaboración, lo escribieron, es indiscernible, qué era en cada obra teatral de los Machado, qué era de Antonio, qué era de Manuel, yo creo que nadie se atrevería a decirlo, lo escribían juntos, partes uno, partes otro, a veces tal vez un verso uno y otro verso otro, con un elemento de popularismo y de lirismo. Ustedes saben que durante muchos años al teatro se ha llamado poesía dramática. Esto se ha perdido, el teatro además ha sido en verso casi toda su historia, pero en fin, luego se ha hecho en prosa principalmente, pero en todo caso se hablaba de poesía dramática. Y en el teatro de los Machado, que está bastante olvidado, yo no lo he visto nunca representar, tengo ganas de ver una obra representada, las he leído todas, pero no he tenido ocasión de ver ninguna en representación, y tenían una fuerte carga de lirismo, yo creo que el teatro de los Machado no es absolutamente nada desdeñable. Y es curioso que en la edición que hay más de obras completas, que preparó hace muy pocos años, Oreste Macri, el hispanista italiano, en que se publican, pues yo que sé, muchas cosas, ahora están enterrando a los autores en papeles, cosa que me parece horrible. Están publicadas pequeñas colaboraciones de Antonio, que publicaba en una revista desconocida, firmaba cabellera, y que no tiene interés ninguno, y documentos, y cartas, y casi las cuentas de la bandera, cartas sin interés ninguno, triviales, algunas que uno siente que escribiera, y en cambio no está el teatro, no está el teatro, no está incluido. ¿Por qué? Quizá porque está contaminado por su fraternal amigo, admirado Manuel, me parece incomprensible. Muchos años antes se había publicado una edición de obras selectas de los dos Machado, que preparé yo, por cierto, le puse una introducción y hice la selección, y ahí están los dos, están los dos con una selección importante de la obra de cada uno y de la obra común de los dos hermanos. Como ven ustedes, yo creo que son inseparables y ha habido por razones políticas bastante sin interés, bastante deleznables, por la participación que tuvieron los dos, mínima participación, ninguna que no fuera puramente de escribir algo, entre otras razones porque a uno le pilló la guerra en una zona y al otro en la otra, lo cual a veces tenía consecuencias bastante considerables, ¿no? Pero en fin, pero yo creo que la historia los unirá a los dos y los unirá en el mismo respeto y en la misma admiración, en la admiración que ellos se tenían mutuamente, de modo que por eso creo que no se puede hablar de uno si no se habla del otro. Es evidente que la importancia de Antonio Machado es mayor que la de Manuel. Era un poeta extraordinariamente profundo. Yo, para mi gusto, para mi gusto que no trato de imponer a nadie, es el mejor poeta de nuestro tiempo y uno de los tres o cuatro poetas españoles que más me interesan y que a más admiro. Esto por supuesto. Ha habido un interés de utilizarlo más o menos políticamente, lo cual es absurdo, pero como poeta que no tiene nada que ver con nada político, sino que es un poeta realmente profundo, íntimo, de una autenticidad incomparable. A mí la lectura de Antonio Machado, que he leído mil veces, me parece capital. Él tenía además, como saben ustedes, una cierta vocación filosófica. Nunca fue filósofo, ni hace falta. Pero hay una filosofía, hay un sentido de lo que llamo yo pensamiento literario. El pensamiento es de muchas maneras, hay pensamiento científico, hay pensamiento político, hay pensamiento filosófico, hay un pensamiento literario, que es pensamiento, que es plenamente pensamiento. Y Antonio Machado es un ejemplo admirable de eso. Se ha dicho a veces, se ha dicho, y lo ha dicho incluso Damas Olonso, pero ahí se equivocó, a pesar de su talento, de que lo sabía tanto. Él creyó que, él creyó y dijo que la poesía de Machado era la más valiosa, la más lírica, era la de los primeros años, y que luego después, después de que estuvo en Francia, y siguió los cursos de Bersant, y se interesó por la filosofía, que, bueno, que ya perdió mucho hoy, y hay unos versos de Machado que dice, que yo, poeta y triste, filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Y esto lo interpretó Damas Olonso como una referencia a su interés por la filosofía, a la influencia que tuvo en estos cursos. Lo malo es que esos versos son de 1907, es decir, mucho antes de que conociera Bersant, mucho antes de que tuviera esa afición a la filosofía que tuvo después, o que tenía ya como afición. Y además, pertenecen esos versos a la época que se considera más puramente lírica. Hay algunos que son, que prefieren incluso esa fase poética a la impregnada de Soria, a Campos de Castilla, de 1912. Hay que tener un poco cuidado con lo que se dice, porque a veces, pues, se equivoca uno. Machado además escribió prosa. Como saben ustedes, él escribió todo, él inventó un personaje, Mairena, Mairena, que es un, él inventó muchos personajes que aparecen y llamó a los complementarios, pero sobre todo Mairena, que es un profesor que inventa ahí, y escribe con mucho ingenio, aforísticamente, muchas veces. Luego hay un libro también, casi, yo lo tengo en su primera edición, pero es casi inencontrable, que escribió La guerra, sobre cosas, que escribió artículos y poemas. Él escribía, durante la guerra civil, había una revista en la zona republicana, se publicaba primero en Valencia y luego en Barcelona, donde yo colaboré, yo escribí, me parece que fueron tres ensayos, no mejor dicho, dos y uno, que no se pudo publicar porque tomaron Barcelona cuando estaba, en la redacción estaba mi ensayo, y no se pudo publicar. pero él escribía un ensayo, un artículo bastante largo, en general, en cada número, de esta revista, que era una revista de mucha calidad, por cierto. Y es muy ingenioso, hay muchas cosas que son ingeniosas, y a veces profundas, pero yo, con todo, tengo una preferencia marcadísima por la poesía de Antonio Machado. Esta poesía estaba en gran parte condicionada por la visión de la realidad, él ve la realidad y la recrea. Hay un rasgo muy característico en los poemas de Machado, sobre todo, en los poemas de la primera época, es muy visible, en que hay una especie como de escenario, es decir, hay unas notas iniciales en cada poema que representan como una especie de escenario, en que va a acontecer o se va a mostrar algo. Y hay un tono, hay una tonalidad que prejuzga lo que va a ser el poema, por ejemplo, alegre o con melancolía, con nostalgia. Él escribió, no fue demasiado precoz. Por ejemplo, es, él publica al mismo tiempo que su gran amigo, pero no coetáneo, Juan Ramón Jiménez, que pertenece a la generación siguiente. Él publicó Soledades, un pequeño volumen, que luego se completó Soledades, Galerías y otros poemas. La palabra Galerías, por cierto, en la obra de Machado y en otros autores, tiene un sentido que no es el habitual, el que tiene más habitual. Galerías, por ejemplo, en Soria, se llama a los miradores, lo que llamamos en general más bien miradores. Esos son galerías, son los lugares en que uno está resguardado por cristales y se ve el exterior. En el uso normal de la lengua, galería es otra cosa, pero en general, en Machado, probablemente por influjo de Soria, el sentido que tiene es el de miradores. Y después publicó ya enormemente, aparece, él estuvo en Soria primero, muy pronto, y precisamente hacia el año 7, si no recuerdo mal, y se impregnó de Soria y escribió varios poemas que tenían que ver con el paisaje y las gentes, las tierras de Soria. Pero luego, ya después, cuando se estableció en Soria, se casó y enseñó en el Instituto de Soria, ahí es cuando ya domina precisamente esta influencia y el libro publicado el mismo año de la muerte de la mujer, que creo que llegó a ver un ejemplar del libro, se llama Campos de Castilla. Libro que, por cierto, fue comentado en un artículo por Ortega, una de las cosas que pasaban en España durante mucho tiempo era que los escritores, los grandes escritores, escribían unos sobre otros. Esto ha desaparecido hace mucho tiempo, es muy poco frecuente, pero entonces lo era, ¿no? Y, bueno, creo que les dije a ustedes en la conferencia correspondiente que Azorín había escrito tanto sobre Baroja que se reunieron en un volumen entero, hay un volumen entero de escritos de Azorín sobre Baroja. Azorín fue el máximo de atención a los demás y de generosidad, pero en todo caso era muy frecuente que los escritores de las diferentes generaciones escribieran sobre los más viejos, sobre los más jóvenes también. El caso de Azorín escribió sobre los mucho más jóvenes, incluso un artículo que escribió sobre mí, sobre Miguel de Unamuno, de modo que llegó a que la diferencia de edad era enorme, pero sobre, por ejemplo, había escrito sobre Pedro Sarinas, en fin, que era mucho más joven que él, por supuesto. Y Ortega escribió un artículo sobre Campos de Castilla y comentaba, precisamente hablaba, también mencionaba, no era separable a Manuel, hablaba de una música, de una poesía jacarandosa y garbosa, la de Manuel, el cual, por cierto, escribió muchas canciones populares, canciones populares a veces recogidas, muchas suyas, propias, creadas por él, que luego se cantaban popularmente y que tenían ese rasgo capital de la poesía popular andaluza principalmente y escribió, además, una serie de poemas muy valiosos, muy interesantes sobre pintura, sobre cuadros. Recuerden ustedes, por ejemplo, sobre el caballero de la mano en el pecho, sobre Felipe IV de Velázquez, etcétera. Muchos cuadros sobre un cuadro que representa Oliverito de Di Fermo, que era uno de los capitanes de Borgia, que lo mató después, bueno. Es decir, es una obra muy variable, pero el núcleo capital de la obra de Antonio es la poesía puramente lírica, en la cual hay, repito, una creación de los paisajes de las ciudades de Soria y después, cuando deja Soria y se va a Andalucía, vuelve a Andalucía, vuelve a Andalucía donde se siente en cierto modo extranjero en los campos de mi tierra, dice una vez. Yo tuve patria donde corre el duero. Es decir, se sintió vinculado más a Soria y a Castilla que a su propia Andalucía, la cual regrea con un enorme talento. Y hay una evocación, pero siempre con un elemento de nostalgia. Habla, por ejemplo, del Guadalquivir y lo recuerda un borbollón de agua clara al pie de un pino verde eras tú que bien sonabas y lo evoca cuando es un agua ya cenagosa en su desembocadura. Es decir, él tiene una visión del paisaje andaluz visto desde Castilla. Es enormemente interesante ver cómo recrea el paisaje natal, el paisaje de su Andalucía natal, pero visto con unos ojos diferentes de una manera distinta que su hermano Manuel, visto desde Castilla. Y hay, por ejemplo, la recreación del paisaje de Castilla hecho con una, diríamos, una reconstrucción del punto de vista que se alcanza. Hay un largo poema muy interesante en el cual va subiendo a una colina y hay el esfuerzo de la subida, el trabajo que le cuesta subir y después ya es la contemplación del paisaje, de lo que se ve, de todo el paisaje que se ve muy amplio, un horizonte amplísimo en la meseta castellana y el río que se aleja hacia el mar y más allá. Y hay entonces como una visión ya en que se mezcla la visión no física, la visión histórica, la reconstrucción de lo que es la Castilla o España en su conjunto. esto es enormemente importante y lo ha hecho, creo, con una intensidad y una profundidad que no se encuentran quizá en ningún otro autor. Pero hay además otro aspecto que es el del amor. ¿Ha escrito Machado poesía amorosa? Probablemente no. Hace muchos años, muchísimos años escribí sobre él y yo decía que era poesía enamorada. No habla propiamente del amor, no es poesía amorosa. Las alusiones, por ejemplo, que da a la muerte de su mujer son mínimas, son evocaciones realmente alusivas, no directas. Pero toda la poesía de Machado está impregnada precisamente del amor. Es, diríamos, como el temple en el cual está sumergida, está hecha esta poesía que no habla explícitamente del amor, ni salvo excepciones, y repito, muy indirectas, muy marginales, de la mujer amada. Pero está impregnada toda ella de ese amor que sentía, que era profundo. Por eso ya hablo de poesía enamorada. Y hay también otro aspecto que es el descenso a la propia intimidad. Recuerden ustedes, por ejemplo, aquellos versos de su autorretrato, ¿no? Que dice, converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo, espera hablar a Dios un día. Y hay, en algunos momentos, una preocupación religiosa. Hay un poema extraordinario que me parece de los más valiosos, en que aparece en forma interrogativa, interrogativa nada más, la esperanza de la inmortalidad. Es decir, va evocando si todo lo que se hace, todo lo que se ama, lo que se ve, lo que se quiere, si se acabará, si se agotará. Y lo deja en una interrogación, es una serie de interrogaciones a las cuales creo que nadie podría responder sí. Todo eso se agotará, todo eso se disipará. Por esto, yo creo que Machado representa en la literatura del siglo XX algo absolutamente insustituible. Él está impregnado de los tonos, de las preocupaciones de la generación del 98, por supuesto, es uno de los ejemplos más claros de preocupación de España, que es una constante de la generación. Él tiene una admiración enorme por Unamuno. A Unamuno lo admira enormemente. Siempre te has sido o rector de Salamanca leal este humilde profesor de un instituto rural que hice en un lugar. Y hay otro poema entero dedicado a él que lo compara con Don Quijote y con San Ignacio de Loyola. Es extraordinario. Tuvo admiración por Ortega. También hay un poema dedicado a Ortega. Tuvo muy fraternal amistad con Juan Ramón Jiménez aquí en Tentí, que es también un poema enormemente interesante. Y hay, sobre todo, un poema extraordinario. Un poema que es maravilloso que es un poema a Zorín dedicado a Zorín por su libro Castilla con motivos de este libro. Y ahí aparece, le aparecen unidos los dos. Es un poema extraordinario que yo creo que es en definitiva, si yo tuviera que señalar una clave de lo que fue el 98, elegiría este poema. Porque es un libro dedicado a Zorín un poema hecho, repito, al hilo de su libro Castilla con referencias constantes a este libro, pero revividas, repensadas, recreadas poéticamente por Antonio Machado. Yo creo que es, diríamos, la condensación máxima de lo que fue la actitud del 98. Quizá en la forma más pura, la forma más intensa, más concentrada. Toda la obra de Antonio Machado representa esa sencillez, espontaneidad, no fue nunca pedante. Escribe en una lengua que es la lengua normal, la lengua de cualquiera, no muy metafórica. Hay poetas enormemente metafóricos, piensen ustedes, por ejemplo, en Lorca, o en Vallenclán, pero no, no Antonio Machado. Antonio Machado escribe de una manera sumamente sencilla, con una rima pobre, la rima que él prefería, una rima pobre, sencilla, y ahí está, sin embargo, lo que pasa es que se nota el grado inmenso de autenticidad. Por eso, yo pienso que es un poeta destinado a perdurar, porque evidentemente toca los resortes más profundos de la vida humana, de la situación en que vivió, de su país, de España, del amor o de la preocupación por la muerte o por la esperanza de la inmortalidad, lo menos expuesto, lo menos sujeto a modas que se puede imaginar. Es decir, es un caso, diríamos, de una poesía de una absoluta intensidad. Yo creo que es lo que ocurre quizá con algunos, por ejemplo, con San Juan de la Cruz o tal vez, no totalmente, pero con una parte considerable de la poesía de Ferrerínez de León. Quizá se pueda comparar con esos poetas que van a quedar, que han cruzado ya siglos. O piensen ustedes en ese prodigio que son las copas de Jorge Manrique que tienen medio milenio, tienen 500 años largos, que están escritos en una lengua, la lengua de fines del siglo XV, que se puede publicar en un periódico, que es la lengua que hablamos. Absolutamente. La nuestra no es la que hablaba Jorge Manrique. Jorge Manrique no hubiera entendido muy bien un periódico actual, pero en un periódico actual se hubieran publicado las copas de Jorge Manrique sin el menor problema. Pues bien, algo de eso, algo de ese grado diría de intimidad, de autenticidad, de una visión lírica trasladada a todo lo que encuentra. En aquel viejísimo ensayo que tiene, que tiene, si no recuerdo, más de 50 años sobre Machado, hablaba yo de la interpretación poética de las cosas. Es la característica, si se quiere, de Machado. Él ve las cosas, las vive, las experimenta, las cosas físicas, los paisajes, las gentes que ve, las viejas ciudades, los pueblos, o bien las cosas que no se ven, que no se ven con los ojos, la intimidad personal, el amor, la preocupación, la actitud ante la vida. Y eso lo transmuta, lo interpreta poéticamente, lo ve desde una perspectiva lírica. Recuerden ustedes aquel famoso poema de las moscas, por ejemplo, un poema en que canta las moscas, las moscas y las ve, las convierte esos insectos pequeños y algo enojosos y tan insignificantes, lo convierte en materia poética. Y esto lo hace con todo, lo mismo lo hace con el Duero, lo hace con las sierras o con los pinares o con la tierra de la Vargonzales o hace un drama, un drama rural. Él siguió, él le conmovió mucho el que cuando llegó a Soria, veía que había gente en cierto modo violentas, hubo dos o tres crímenes de esos que ocurren de vez en cuando en el campo y en los pueblos, eso lo impresionó mucho y lo llevó a una visión un poco tétrica que él luego rectificó, que yo veo que no era así, naturalmente. Pero al principio hay unos cuantos poemas de la primera fase de su experiencia castellana que son un poco, también dice, atónitos, falurdos, sin danzas ni canciones. Luego encontró que no, que había danzas y que había canciones también, pero al principio no lo vio, hay cosas que se tardan en ver. Pero esta operación, diríamos, que es de la transmutación de lo real, de lo real y de lo imaginario en términos poéticos. Esta es la operación que ejecuta con una simplicidad enorme, con una sencillez de medios. Piensen ustedes que la métrica de Antonio Machado es muy simple, es muy sencilla, siempre, pero llega justamente a tocar el sentido poético más profundo de las cosas. En ese sentido, yo creo que la influencia de Machado ha sido, cosa que no siempre pasa, ha sido saludable. Los escritores, poetas o no, poetas o prosistas que han recibido el influjo de Antonio Machado, ha sido un influjo fecundo. Hay autores que son peligrosos, cuyo influjo es inquietante, no se los puede imitar, qué difícil es imitar a Ballinclán, qué peligroso. Esto es aterrador. No digamos, tenemos un ejemplo más reciente, los imitadores de Lorca son puramente espantosos. Se puede imitar a Antonio Machado, se puede imitar a Zorín. La influencia de Zorín lo hace uno ser más sencillo, más eficaz, más íntimo, más uno mismo, curiosamente, más original. Yo diría que hay ciertos influjos literarios o intelectuales que precisamente por su autenticidad, por su sentillez, por su simplicidad con frecuencia, por su falta de pedantería, son algo que fomenta la originalidad. El que recibe ese influjo no copia, no imita, incluso aunque se lo proponga, más bien se descubre a sí mismo, es más quien ha sido. Sería muy interesante hacer un estudio desde este punto de vista de los influjos literarios que se han producido en cualquier época, naturalmente. Imagínense si el siglo de oro se prestaría a ello. Pero, en fin, en la época en que estamos, en el siglo XX, sería sumamente interesante ver qué autores o qué porción de las obras. Hablaremos otro día de Juan Ramón Jiménez y ya verán ustedes que este tuvo una influencia muy grande, muy grande sobre los poetas más jóvenes que él. Influencia que acabó casi siempre mal porque acabaron peleados unos con otros. Pero verán ustedes cómo la influencia de ciertas porciones de la obra de Juan Ramón Jiménez fue fecunda y saludable y tal vez la de otros no tanto. En el caso de Antonio Machado, sí, Antonio Machado tiene una obra no muy grande, ustedes pueden ver la obra completa de Antonio Machado y no es grande incluida la prosa, pero, en fin, sobre todo la obra poética es bastante limitada en extensión. No se puede prescindir de nada. En definitiva, podríamos decir que casi todo es su propia antología, sus propias flores elegidas, casi todo es de gran valor, salvo quizá algunas cuantas cosas más o menos de compromiso escritas un poco por azar o por un flujo exterior, pero en general, sí, en general la obra entera de Machado es, diríamos, íntegramente aprovechable. En el caso de Manuel la cosa es un poco diferente. Hay, diríamos, diferentes niveles. Les decía a ustedes que hay una parte muy popular compuesta de cantares a veces influidos por la canción popular, otras veces suyas, originales, y que pasaban a eso. Hay unos versos suyos, una copla que dice a todos nos han cantado en una noche de juarga coplas que nos han matado. Esta es la cuestión. Y esto justamente hay como un tránsito de la poesía. La poesía siempre la hace a alguien individual, alguien individual que a veces no es un poeta, que no es un poeta ni mucho menos un poeta profesional, pero siempre es un individuo el que inventa algo, todo lo inventa, lo crea un individuo, pero después eso se sumerge, diríamos, en lo colectivo y después lo repiten los demás y uno lo puede recibir. Es evidente que a Manuel Machado le cantaron coplas suyas, que eran suyas, originales, creadas por él. Y hay luego ese fondo de admiración por las figuras importantes. Por ejemplo, lo de la pintura es sumamente interesante. Los poemas dedicados a los cuadros, a cuadros famosos, son muy valiosos. Y luego hay un fondo de melancolía, un fondo de, a veces incluso de tristeza, de seriedad, un fondo de profundidad, que es la porción de su obra en la cual parece convergente con su hermano Antonio. Y esto es lo que aparece también en el teatro, que es un teatro que se considera muy anticuado y repito, yo no lo he visto nunca representar y se ha representado muy pocas veces. Pero yo creo que tiene un valor, a mí me gustaría el teatro que existe en la escena, un teatro leído no es suficiente, el teatro está destinado a encarnarse en un escenario. Por ejemplo, yo no he visto nunca una de las obras teatrales del filósofo y dramaturgo Gabriel Marcel, el que daba una importancia enorme a su teatro. A él le interesó mucho precisamente mi libro sobre Unamuno, aunque yo mostraba cómo la novela de Unamuno era parte de su pensamiento filosófico, no era una especie de adaptación novelesca de sus ideas, no, era un método de investigación, un método de conocimiento. Y él encontró que eso que yo explicaba de Unamuno respecto de la novela, mucho más que del teatro, el teatro de Unamuno no tiene tanta importancia, es equivalente de lo que él hacía filosóficamente con su teatro, como tal teatro. Esta es la cuestión. Pues bien, esto se puede encontrar en cierto modo y sería interesante un análisis que como en general se ha desdeñado el teatro de los Machado, yo creo que no se ha estudiado un poco a fondo lo que hay en él y sería interesante verlo. Y se vería además el elemento de convergencia de los dos hermanos cuya participación en estas obras, repito, es casi imposible de determinar. Probablemente lo hacían los dos juntos, lo hacían en convivencia fraternal y ahí está. Pero creo que vale la pena leerlo. Yo no sé si ustedes lo habrán leído porque se lee poco el teatro de los Machado y se lee poco desde hace mucho tiempo a Manuel Machado que tenía un gran valor, no tanto como supone la putad que dijo Borges, Borges, sobre todo con los periodistas de decir cosas detonantes y alguien le preguntó por Antonio Machado y dijo ah, pero Manuel Machado tenía un hermano. Bueno, no, tenía un hermano, sí tenía un hermano a quien estimaba mucho y Manuel tenía un hermano a quien veneraba y los dos unidos en su vida, unidos en su calidad poética deben estar unidos en nuestro recuerdo, en nuestra memoria y sobre todo en nuestra lectura. Continuaremos el próximo. Gracias.